J.C. y Beyoncé pierden millones de seguidores en Instagram. ¿Qué pasó ahí, Villalona? Bueno, hay unos seguidores de los icónicos de la música a nivel internacional pues están preocupados ya que tanto J.C. como Beyoncé han perdido, oye, la casi cifra insignificante de cuatro millones de seguidores tan solo en unas horas. Aún se desconocen los motivos por lo que se espera que ambos se refieran al tema. No sé si ellos lo van a hacer directamente o presencialmente. Bueno, no creo que J.C. y Beyoncé, los multibillonarios, se pretenden que para estar aclarando por qué perdieron seguidores de Instagram. ¿Me entiendes? Hay muchas especulaciones realmente sobre el tema. Mucha gente dice que es por el caso de Bob Daddy y todo el tema este que envuelve a todas esas figuras públicas. Recuerden que es un tema bien delicado porque hay mucho abuso en ese tema. Pero hay otro análisis también y es que Instagram está detectando cuentas. Cuentas bots y cuentas falsas. Cuentas bots y cuentas falsas. Pero la cuenta que hay veces que Instagram detecta cuentas pero que no son falsas. Pero ellos la tienen como en un mantenimiento. Por ejemplo, tu cuenta, que quizá tú tienes mucho que no la usa, Instagram la puede detectar como una cuenta falsa. La puede poner en ese ángulo y la puede eliminar, pero luego lo puede activar. Por eso tú ves que hay cuentas de Instagram, por ejemplo, como la de estos famosos que de repente bajan, pero de repente vuelven y recuperan los seguidores. Porque es como algo que integran. Un mantenimiento a los servidores que le dan y entonces sacan esas cuentas que no se usan o que son cuentas que nada más tienen cero fotos. ¿Y no será que esas dos figuras también le hayan puesto un poco de esteroide a esa cuenta? Porque aquí se utiliza mucho. Tuve gente que te pregunta. No creo no. JC y Beyoncé. Esteroide. No, escúchame, bebé. Son dos gentes muy famosas, hermano. Estoy diciendo, bebé. Se usa aquí en República Dominicana, pero estamos hablando de dos figuras internacionales billonarios. Estos urbanos. ¿Quién? Estos urbanos que la madre de ellos se preguntan quiénes son. O sea que ni su mamá lo conoce. Y tú lo ves con una cuenta de que dos millones, tres millones de seguidores. Pero ¿y cómo es esto? Entonces cuando tú vas a las reproducciones, tú ves diez mil, doce mil reproducciones. No, bebé. Eso es seguidores falsos. Entonces la ventaja que dan, la desventaja de los seguidores falsos es que no dan view. Entonces cuando viene. O porque son cuentas inactivas. Exacto. Cuando viene, vamos a decir que te pasan la ecova, todas esas cuentas van desapareciendo a través del tiempo. Exacto. Por eso me llama a mí poderosamente la atención. Pero también pasa que, como te dije al principio, hay cuentas, porque hay personas que le ha pasado que hay cuentas que son de personas que son cuentas reales. Lo que pasa es que hay veces que la dejan de usar y eso. Y Instagram la detecta como cuentas vos porque no tienen movimiento. La cuenta mía de Instagram, ellos dos me imagino que están verificados. Sí, pero los siguen mucha gente. Sí, pero los que quienes los siguen son usuarios normales, tú sabes. Entonces, en el caso mío, yo tengo, la última foto que yo puse fue en mayo por las elecciones. Entonces cuenta el tiempo que hay para acá, de mayo para acá. Usted no sube nada. Yo no subo nada en Instagram. Y si acá, dichosos y suertudos son los que yo le doy un like en las historias. Dichosos, porque es que yo no entro a Instagram. O sea, para mí Instagram no es como aquella red. Por ejemplo, en iPhone solamente que tú podías estudiar fotos chulas. Usted entra en su Instagram ahora mismo, donde los siguen, y usted va a ver muchas cuentas que Instagram está detectando como cuentas falsas. Pero ustedes entran y son cuentas de gente normal que usted dice. Que tiene mucho que no. Ahora mismo porque le está saliendo a todo el mundo. Entonces, pero es como un análisis. Es como algo que Instagram está haciendo en modo como limpieza, ¿me entiendes? Pero tú sabes también las cuentas para brechar. Exacto. Hay muchas cuentas para brechar. También hay muchas cuentas de spam que son para. Es raro que no tengo una cuenta. Usted tiene una peluche, una cuenta brechadora. Yo quiero créerme una. Porque toda la cuenta mía, tú sabes. Ah, no, sí. Una cuenta brechadora. No, no, el peluche no tiene cuenta, ¿verdad? ¿Y tú, ya tú, sí? Yo uso Instagram, tú sabes, como director, como coordinador de la página de telenol.com, entonces tengo que estar. Ah, hay brecha por Telenol. No, no. No me metas en medio así. Así que ya lo sabes. Pero que tengo que darle manejo a la cuenta. Si se zafa un fueguito por ahí, un corazoncito. Después de Telenol. Después de Telenol. Después de Telenol. No. No, Villa no da nada y Villa no da nada con la cuenta. Mira, en estos días, yo les comenté un comentario a Ru y yo pensaba que fue de la cuenta de Telenol y fue de la cuenta a mí. De una noticia que publicamos aquí en Telenol. Entonces, ay, coño, publiqué. Fue usted, usé la cuenta de Telenol y fue la cuenta a mí. Tú sabes que Villa Luna es importante que tú interactúe con la cuenta porque también. Claro. Eso también Instagram lo ve. Cuando tú le comentas, cuando tú, incluso Instagram te exige, tú devolverle el comentario a la gente. Sí, sí. Porque ellos necesitan ver que tú esté interactuando con el público porque acuérdate que es una aplicación de mucha gente. Claro. Subir real. Entonces, no está mal que tú de repente, qué buen contenido, tú le pongas gracia abajo con la cuenta de Telenol porque eso es válido. Sí, sí. O sea, tú no quieres ni dar like. No, pero la cuenta a mí es personal. Pero no es de la de Telenol porque usted la... La de Telenol, sí. En la Telenol sí hacemos eso. Ah, ok, ok. Pero en lo que se averigua el caso, JC está en los ochocientos y pico, o sea, hay ochocientos mil y pico de seguidores después que estaban en cuatro millones. Está raro. También hay otras especulaciones. Tú sabes que está el caso de Post Daddy que también está subyendo mucho y hay mucha gente involucrada en ese caso. Y se llama el juidero, ¿tú crees? Y puede ser que la gente le esté dando para dejar de seguirlo también, puede ser. O sea, ¿cómo te digo? Se le quitaron muchos seguidores, fuimos mucho a verificar y es real. Ese punto me gusta mucho de las sociedades un poco más avanzadas que yo decía, del castigo que debe de existir en las redes sociales. Si usted pone un huevo, como decimos acá popularmente, en vez de usted pedir disculpas, ok, te aceptamos la disculpa, pero te dejamos de seguir. Tú limpias tu contenido y luego otra vez para adelante te seguimos, entonces. Claro, claro, exacto. Puede ser eso, así que ellos, la gente lo haya dejado de seguir por el caso. Recuerda que te ha involucrado Justin Bieber, que está pasando por el mundo. Ah, bueno, está todo el mundo, un juidero. El tema de Post Daddy lo vamos a hablar ya la próxima semana, si seguimos con él.